La lactancia no es lineal y en muchos momentos de la etapa de amamantamiento nos podemos encontrar con dificultades, con dudas, con inquietudes, con desafíos que van a representar la necesidad de pedir ayuda. Es muy importante naturalizar el dolor, las molestias, la incomodidad en el momento de la lactancia porque pedir ayuda a tiempo justamente nos va a permitir poder atravesar esa dificultad que se presenta y poder continuar, pasarla por arriba y poder continuar con una lactancia placentera. Dentro de mi ejercicio profesional siempre que aparece una afección o un problema que hay que resolver, cuanto antes ese problema se trabaja, más probabilidades hay de que la lactancia lo supere y siga su curso.